Muy buenas tardes. Muchas gracias por sintonizar este reporte diario donde las autoridades del Gobierno de la República detallan el trabajo interinstitucional y los esfuerzos conjuntos que se realizan para atender la emergencia nacional por la pandemia del COVID-19. Hoy nos acompaña el señor Ministro Interino de Salud, el doctor Pedro González, que nos va a brindar el reporte epidemiológico, y también doña Lidia Conejo, quien es la directora nacional de CENCININE. Escucharemos así al Ministro Interino de Salud, doctor Pedro González. Buenas tardes. Al ser 23 de septiembre, el país registra 1,370 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 228 fueron diagnosticados por nexo epidemiológico y 1,142 por laboratorio. Para un total acumulado de 68,059 casos confirmados. Se contabilizan a la fecha 26,136 personas recuperadas. 249 años, perdón, 616 personas se encuentran hospitalizadas. 249 en cuidados intensivos, con un rango de edad de 1 a 91 años. Para hoy se reportan 21 lamentables fallecimientos, 11 hombres y 10 mujeres, con un rango de edad que va desde los 44 hasta los 87 años. En total se contabilizan a la fecha 781 decesos relacionados con COVID-19, 300 mujeres y 481 hombres, con un rango de edad que va desde los 19 hasta los 100 años. Por edad tenemos 251 adultos y 530 adultos mayores. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al señor ministro de Salud Interino, don Pedro González. Vamos a escuchar a doña Lidia Conejo, directora nacional de CENCINAI. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. VEBICIPPIES. Buenas tardes. Y los servicios de crecimiento y desarrollo en general que se dan a través de los 637 CENCINAI que existen a lo largo y ancho del territorio nacional. Debido a la situación, obviamente, de la pandemia, ha habido una disminución importante en la asistencia presencial de los niños y las niñas Que se mantiene en este momento a demanda y de acuerdo a las necesidades y a la decisión que toman los padres y madres de familia Con respecto a la asistencia de ellos En general, los CENCINAI permanecen abiertos para la población, que así lo requiere para las actividades presenciales y de cuido diario Pero también hemos establecido la modalidad que se llama Estrategias CENCINAI en Casa Mediante la cual hemos proporcionado cuatro componentes para el trabajo a nivel del hogar El primero de ellos es el que tiene que ver con nutrición preventiva y lo que tiene que ver con el mantenimiento de la seguridad alimentaria Y la conservación o el mejoramiento del estado nutricional de los niños y las niñas y las madres gestantes O en periodo de lactancia que nosotros atendemos con regularidad Y a ellos se les entrega mensualmente y ya en el mes de septiembre fue el sexto mes consecutivo En que le entregamos a 41.900 personas un paquete de alimentos Donde se incluyen alimentos perecederos y no perecederos En perecederos estamos hablando de alimentos como arroz, azúcar, atunes, aceite, pastas, harina de maíz Entre otros, en no perecederos tenemos verduras como papas, zanahoria, camote, tomate, cebolla, chile dulce Y frutas, al menos una o dos frutas cada mes incluyendo piña, papaya, naranja, manzana nacional Etcétera, bananos, de acuerdo a las posibilidades y a la fruta que está de cosecha Y en los últimos meses hemos incorporado también, dependiendo de las cadenas de frío que se tengan en los centros La entrega de carne de pollo y de huevos Para mejorar el aporte proteico del paquete de alimentos Y así mejorar el paquete de alimentos que se le da a los niños, a las niñas, a las madres también Se acompaña con una estrategia de entrega también de un kit de material educativo Mediante el cual se puedan crear conexiones emocionales entre los adultos y los niños Con una visión recreativa, de entretenimiento y de desarrollo de los menores Con este material que les estamos suministrando Además de eso, hemos incorporado un módulo de cuido de mi salud Que lleva cepillo de dientes y pasta de dientes Eso no se da todos los meses Porque el cepillito de dientes les dura hasta tres meses o cuatro Y se da para fomentar y continuar con los hábitos de higiene De salud, de lavado de manos y de higiene bucal Que Censinay siempre tiene incorporado Adicionalmente, continuamos dándole a los 117 mil beneficiarios De los servicios de alimentación extramuros Que son en las comunidades más lejanas Donde les damos leche íntegra en polvo Y les damos paquetes de alimentos también Para los niños con una condición de nutrición más deteriorada Pero eso ha sido un constante de Censinay Eso sigue dándoselo Y todos, todos se acompañan con una estrategia educativa Con el personal que está en los Censinay Mediante medios digitales, telefónicos Para darle el seguimiento a los niños Incluyendo el mantenimiento de las actividades Y los tamizajes de vigilancia De su crecimiento y desarrollo Como son el peso, la talla La evaluación del desarrollo De agudeza visual y agudeza auditiva Que estamos pues haciendo un esfuerzo Para continuar haciéndolo en los niños Y poder tener monitoreado Su situación de salud Y hacer las referencias Y darle la atención especializada Que cada niño o niña necesita Muchísimas gracias A la directora nacional de Censinay Por este reporte detallado De cómo estamos atendiendo A nuestros niños y niñas En todo el territorio nacional Vamos a verificar Si tenemos alguna otra consulta Por parte de los medios regionales Me indican que no Le damos las gracias Al señor ministro interino de salud Don Pedro González Y a la señora directora de Censinay Muchas gracias Muy buenas tardes Gracias Gracias.